tuvieron esa elección de la nueva junta directiva. Buenos días, señor Maduro. Gracias por acompañarnos en Radio Paramá para que nos cuente o nos explique a nuestros oyentes de qué o qué trata Skala International. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es bien importante poder explicar un poco qué es Skala International. Skala International es la única organización turística del mundo que se dedica a reunir a la industria del turismo, toda la industria del turismo, fomentando la amistad, los negocios y, por supuesto, que el turismo en todo el mundo. Está representada en 174 países y tiene cerca de 13.500 socios. Entonces, esto lo hace una asociación, una organización de turismo muy grande, el cual se reúne en todas las áreas, en países diferentes, y lo importante de esto, nació en 1932, cuando un grupo en París estaba atendiendo el lanzamiento de un nuevo vuelo, de una aerolínea, y decidieron entonces crear esta organización en París en 1932. Acaba de mencionar que la de Panamá, que acaba de cumplir hace poco 67 años de haberse fundado, o sea, en Panamá es una asociación, una organización bastante fuerte, y creo que todavía más recalcar que en la Junta Directiva Mundial, a partir de este año 2023, tenemos como vicepresidente senior a una panameña, la señora Anette Cárdenas, que tiene una vasta experiencia en turismo, y fue elegida en Croacia en la última Asamblea General. Dentro de esa Junta Directiva para el próximo año, también el presidente es de México, y tenemos un director que es otro panameño que radica en Nueva York. De verdad que la parte de Latinoamérica ha dado mucha relevancia a su organización en estos últimos años, y seguimos trabajando muy fuerte. Sobre todo aquí en Panamá consideramos que SCOL tiene mucho también que aportar, ya que todos sabemos que estamos buscando en Panamá el crecimiento del turismo, el crecimiento de la demanda turística, y queremos aportar también junto con las demás organizaciones al éxito de esto en nuestro país. Lo que representa esta nueva elección de la nueva Junta Directiva, ¿quiénes son los encargados en este momento? Bueno, yo vuelvo a tener por segunda consecutiva como presidente el señor Ernesto Reina como segundo vicepresidente, la señora Ana Villaverde como primera vicepresidente, tenemos el tesorero al señor Eric Goldoni, y tenemos secretaria Yvonne Lohrer, también tenemos Magali Griffith de Agencia de Viajes, el señor Elias Cohen, tenemos Armando Rodríguez, que anteriormente fue presidente de Apatel también, y tenemos a la señora Melba Quintero en la parte de vocales. Entonces, la Junta Directiva se realige para este próximo año con las mejores intenciones de poder implementar innovación, por supuesto, la organización, y aporte, y por supuesto buscando nuevos socios que puedan traer mucha más relevancia a nuestra orientación en Panamá. La reactivación económica de nuestro país ha ido aumentando de manera significativa. ¿Cómo ustedes han ido cooperando en esta reactivación en el sector turismo? Bueno, como les comentaba, una de las cosas que nos propusimos cuando iniciamos en el 2022 fue el poder, primero, adaptarnos y a los cambios que la organización internacional estaba implementando con la nueva presidenta, seguimos los pasos que ellos estaban realizando, los cambios, participamos en diferentes organizaciones en la parte de lo que es Suramérica, para seguir teniendo esa relevancia, como les explicaba antes, y en Panamá nos hemos puesto a acercarnos mucho más a las organizaciones de turismo como es Apatel, como es Apavit, como es posiblemente la parte de Cantur, para poder trabajar juntos, estar que anteriormente la organización Escol en Panamá y en los demás países, como les digo, se reúnen la parte de amistad, hacer negocio entre amigos, entre los 13.000 miembros, pero creemos que aquí en Panamá es de relevancia poder aportar al crecimiento de nuestro turismo. ¿Cuáles son las metas que tienen ustedes a corto plazo para el próximo año? La primera es definitivamente crecer la membresía, la membresía en este momento son 46 socios y por supuesto queremos poder lograr aumentarlo a una cantidad de por lo menos un 10% o 20% adicional, tratar de implementar lo que significa algo nuevo que tiene Escol, que es la juventud Escol, para poder atraer a esta juventud que también está deseosa de trabajar por el turismo en el país, que pueda aportar muchas cosas de innovación, que el mundo como va cambiando y a la misma vez poder el ciclo de cambio de toda la membresía que ya tiene bastantes años dentro del club y poder comenzar a tener esa relevancia en la parte más joven. Excelente, bueno, muchas gracias al señor Maduro, presidente de Escoda International, que nos dio, obviamente nos dio a conocer de qué trata esta agrupación y todo el trabajo que vienen desarrollando ya desde hace varios años en nuestro país. Que tenga buenos días, señor Maduro. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias.